Por supuesto que a cada compañía le gusta decir que tiene a los boxeadores más populares y ahora Golden Boy ha dicho que Saúl el Canelo Álvarez es tan popular como Manny Pacquiao ¿Ustedes qué opinan? A continuación les vamos a leer la siguiente nota Los logros de Canelo en el 2013 en cuanto a registros de ventas le hacen pensar a Richard Schiffer el gerente de Golden Boy Promotion que hoy Saúl el Canelo Álvarez es tan popular como Manny Pacquiao Obvio por supuesto todos ellos estarían según Schiffer detrás de Floyd Mayweather Jr. que sin lugar a duda es el número uno del mundo tomando en consideración su buen boxeo, su invicto las ventas que generan pago por ver y los millonarios contratos televisivos que tiene En entrevista con medios especializados este hombre Schiffer dijo que detrás de los tres nombrados vienen peleadores como Miguel Cotto y Dani García esto los considerados entre los más populares según Richard Schiffer quien hay que acotar que es de Golden Boy por supuesto no va a tener en consideración ni muchas consideraciones contra otros boxeadores que son de empresas rivales según dijo Dani García está por encima de peleadores como Gennady Golovkin aquí no me queda la menor duda porque con Golovkin sucede lo mismo que ocurre con muchos boxeadores cubanos como en el caso de Guillermo Ribondiú, Erisland y Lara que son muy buenos y también sucede lo mismo con Ruslan Probonikov o con Kovaliov que son rusos pero que tal vez no tengan tanta popularidad en el mundillo del boxeo como la pueden tener algún boxeador mexicano en este caso lo que se ha dicho hay boxeadores como Dani García que vienen de un excelente año sin embargo para Richard Schiffer el número uno en popularidad es Floyd Mayweather Jr. lo compartimos el número dos Saúl Ercanelo Álvarez y el número tres Manny Pacquiao amigos del canal de boxeo ustedes que opinan es Saúl Ercanelo Álvarez más popular que Manny Pacquiao queremos conocer su opinión estamos en Facebook también en Twitter y